Abajo de una palmera yo me puse a improvisar Y mirando las estrellas empezaba a alucinarme Hice miles de ilusiones y cosas me imaginé Entre ellas a una morena en poca ropa mire Ay cuanta imaginación tengo en este cerebrito Me verán que soy pequeño, grande es mi corazoncito Ay cuanta imaginación tengo en este cerebrito Me verán que soy pequeño, grande es mi corazoncito Abajo de una palmera yo me puse a improvisar Y mirando las estrellas empezaba a alucinarme Hice miles de ilusiones y cosas me imaginé Entre ellas a una morena en poca ropa mire Ay cuanta imaginación tengo en este cerebrito Me verán que soy pequeño, grande es mi corazoncito Ay cuanta imaginación tengo en este cerebrito Me verán que soy pequeño, grande es mi corazoncito No, 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 no